Hola, me da gusto saludarte. Hoy vamos a bordar un alcatraz con una puntada súper fácil. Empezando con una sola hebra de hilo cristal liso. Vamos a entrar de arriba hacia abajo y vamos a regresar lo más junto posible. La aguja que estoy utilizando es una aguja del número 3. Ahora vamos a buscar el otro extremo y lo colocamos en nuestra aguja. Ya que está así, comenzaremos poniendo líneas horizontales. Estas líneas van a llevar un espacio más o menos de unos 4 o 5 milímetros de espacio entre cada una de las líneas. Vamos a dejar otra vez ese mismo espacio. Y así ponemos nuestras líneas. Recuerda que las puntadas no son exclusivas de alcatraces o de limones o de piñas. Que tú la puedes poner en el diseño que tengas a la mano. Vamos a terminar de poner esta base horizontal en toda la florecita. Y regreso para que hagamos el paso número 2. Ya que está así el rayado, ahora trabajamos en vertical. Estas líneas van a tener la misma distancia y son líneas sobrepuestas. Es decir, pasan totalmente encima de las otras, no van entrelazadas. Dejamos ese espacio y ponemos nuestra siguiente línea. Aquí cerramos. Ya que quedó así, ahora cambio de color y usaré un color blanco. Voy a acercarlo más para que ustedes puedan distinguir. Pasaremos por abajo de la línea horizontal, de esta forma. Pasamos encima de la línea vertical y nuevamente paso por abajo de la horizontal. Ahora pasamos por abajo de la horizontal, pasando por encima de la vertical. Como puedes notar, he trabajado en zig-zag porque en una ocasión agarré arriba y en la siguiente por abajo. Ahora iremos de regreso y haremos el lado contrario. Aquí que la línea quedó abajo, en la siguiente va a quedar la línea arriba y así le vamos a ir alternando. De tal forma que pasaremos ida y vuelta rellenando encima de la vertical. Vamos a la siguiente línea. Voy a pasar por abajo de la horizontal, pero la tomo desde arriba. Ahora por abajo de la horizontal, pero la tomamos desde abajo. Ahora desde arriba metemos nuestra aguja, salimos abajo, picamos desde abajo saliendo hacia arriba. Y nos queda así, fijamos y saldremos aquí junto. Vamos a trabajar ahora nuevamente de regreso. Recuerda que estamos trabajando ida y vuelta para hacer esta puntada. De tal forma que pasamos por la línea vertical dos veces por encima, en una ocasión por la sección de abajo y en otra por la sección de arriba. Vamos a la siguiente línea. Y tomamos nuestra línea de arriba hacia abajo. No importa de dónde empiece, si de arriba o de abajo no hay problema. Porque de regreso pondrías la vuelta que corresponde al sentido contrario. Y bueno, pues así vamos a trabajar cada una de nuestras líneas hasta que rellenemos solo la parte alta donde se abre el pétalo de nuestra flor. Ya que tenemos nuestra flor así, vamos a trabajar el área de abajo. Haremos un pétalo en diagonal y pasamos por abajo de una línea, por abajo de la siguiente, en los puntos que estamos pasando es donde se forma un atache, es donde vamos a pasar. Vamos al siguiente espacio y vamos de regreso. Nota que estoy levantando las mismas líneas que en la vuelta anterior y tapando las mismas. De tal forma que va a quedar una línea vertical totalmente levantada, una totalmente tapada, la siguiente levantada. Paso lo hacemos así hasta que terminemos toda esta área de abajo, una arriba, una abajo, las vamos trabajando. Ahí puedes ver lo que te decía, toda una línea queda libre, la siguiente queda tapada. Es como nos vamos a fijar para trabajar, va a ser muy, muy rápido. Y también si quieres puedes usar esta misma puntada para todo el alcatraz o bien la puntada de arriba toda la puedes usar abajo. Sin embargo yo decidí usar la misma base para dos puntadas diferentes y bueno, pues así terminamos el resto y vamos al siguiente paso. Pasando así, puedes notar aquí están las líneas que te desea que quedan libres. Ahora trabajamos en sentido contrario, pasando por abajo de las esquinas que ya están trabajadas, pero por arriba de la hebra donde están sueltas. Vamos a tapar esa y levantar la que sigue. Está muy fácil porque, bueno, ya es evidente por el hecho de que quedó toda la línea arriba, cuál es la que tenemos que tapar. Vamos al siguiente. En esta puntada estoy trabajando todas las esquinas sin excepción, tanto ida como vuelta, todas las trabajamos. Levantamos donde quedó tapado y tapamos aquí la que está suelta. Y pues así continuemos hasta que rellenemos toda esa área de nuestra puntada. Fijamos aquí. Vamos a la siguiente hilera. Y de igual forma vamos a tapar aquí esta. Esta suelta y por abajo de las que ya están trabajadas en sentido contrario. Cuando ya tenemos nuestro bordado así, con ese mismo color, vamos a trabajar en vertical. Allí en las hileras donde tuve los huequitos, yo estoy trabajando un petatillo. Es una línea arriba, una línea abajo. Esto por si no te gusta que se vea rayadita la puntada o puedes dejar esa primera opción como nos quedó o puedes agregar este paso. Aquí la que tapé es la que voy a levantar y la que levanté en el paso anterior es la que voy a ir tapando. Es solo un petatillo lo que vamos a hacer y seguiremos la secuencia de cómo vaya quedando la línea anterior. Gracias. Y bueno, puedes comparar las dos puntadas y ver cómo te gusta más. Y pues ya que terminé, ya avancé mi contorno, ya hice detalles. ¿Cómo estoy haciendo este contorno? Rápidamente una hebra la vamos a ir acostando y por abajo tenemos nuestra aguja con la punta de esa hebra. Y con esa punta vamos sujetando el hilo por la parte de arriba. En realidad eso es todo lo que vamos haciendo hasta que demos toda la vuelta. Ahora para el centro vamos a poner un abanico para trabajar. Usaremos este mismo hilo de contorno porque nos sobró un buen, entonces para no desaprovecharlo ponemos un abanico. El espacio es pequeño entre línea y línea arriba, es medio centímetro, abajo todas las líneas van juntas. Y ahora todavía tengo un tramo de este hilo. Lo que vamos a hacer, bueno, vamos a darle un poco de relieve y vista esta puntada o este contorno, pero solo aquí en la parte de adentro. Así que estas líneas internas les hago puntada de ojal a todas las líneas de esta forma para que le genere un poco de relieve. Repito, solo las líneas de adentro y para eso vamos metiendo nuestra aguja de la parte interna a la parte externa de la puntada, de adentro hacia afuera. Ahora, incluso tú lo puedes hacer al revés, no hay ningún problema, yo me acomodo más de esta forma. Del lado derecho meto mi aguja, salgo en el lado izquierdo, en medio del hilo. Y pues eso es el detalle que le haremos solo a las líneas internas. Ya que avancé con el hilo que me quedó, ahora voy a rellenar esta área. Lo haremos únicamente haciendo un petatillo al abanico que tenemos de base. Para eso, ahorita de vuelta, las líneas que quedaron abajo son las que iré levantando. Levantando, así de esta forma, una arriba, una abajo. Fijamos y vamos a ir de regreso hasta que lleguemos a la punta de nuestro pistilo. Levantamos las que quedaron abajo y fijamos. Vamos avanzando así, rapidito, con esta puntada. Y pues bien, así nos queda el bordado. Espero les guste la puntada. A mí la verdad me encanta lo que voy bordando en esta servilleta. También si quieres alguna de las otras puntadas, pídelas en comentario y te comparto el link. Y bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.